Las 20 horas de este miércoles a cada uno de los ingresos de Guayaquil fueron desplegadas camionetas en las direcciones municipales asimismo bolquetes cargados con rocas y cascajo de la dirección de obras públicas más adelante estaban los camiones de urbaceo y las camionetas nuevas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana en lo que el alcalde se indicó que se trataba de controlar las vías de ingreso a la ciudad para evitar la posible llegada de camiones por motivo del paro nacional esto ocurrió en el ingreso a la avenida Pedro Menéndez Gilber bajando el puente de la unidad nacional a un lado de la vía el personal del ATM estaba a cargo del control colocando conos sin cerrar los carriles de circulación vehicular otro de los puntos fue el puente que una San Borondón con Guayaquil a la altura de los sauces donde se evidenció la presencia de los mismos vehículos además de elementos de las Fuerzas Armadas y existen tres sitios más de control preventivo esto es en la Aurora cerca de La Joya además el puente en Pascuales y el último cerca de Puente Lucía en la vía Daule esto se ejecutó en coordinación con las Fuerzas Armadas así lo indicó la alcaldesa Cintia Viteri en esa ocasión la Policía Nacional solo observaba desde los patrulleros Viteri además señaló que si la situación lo amerita las fases de protección de la urbe irán aumentando hasta la medianoche no habían reportes de manifestantes de otras provincias avanzando hacia Guayaquil informó Charlie Pisa